Cada minuto se pierden ocho empleos en México, sin que hasta el momento el gobierno federal haya implementado una estrategia que permita detener el cierre de empresas y el deterioro económico de las familias, aseguró el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Ocho personas quedan en México hoy sin empleo cada minuto, de tal manera que cada momento, cada hora, cada día que se demore la toma de la decisión por parte del gobierno federal va a significar que cientos, miles o cientos de miles de empleos en unas semanas más se puedan seguir perdiendo. Muchos de ellos de manera definitiva. No habrá en el corto plazo la posibilidad de que ese empleo se pueda volver a reconstituir. Detener la hemorragia del desempleo requiere la intervención responsable del gobierno federal, ya que el esfuerzo conjunto de trabajadores y empresarios que luchan día a día para que sus compañías no desaparezcan no es suficiente. La Coparmex urgió al gobierno federal a sumarse a la iniciativa Salario Solidario, que es un esfuerzo conjunto entre trabajadores, empresarios y gobierno para que así las autoridades federales puedan ahorrarse el desempleo, el cual puede incrementarse a 1.3 millones de carecerse de una estrategia efectiva. El sindicato patronal urgió al presidente a sumarse a esta iniciativa y advirtió que así como los empresarios y sus colaboradores han tenido que sacrificar recursos para seguir a flote, el gobierno federal debe disponer de los recursos públicos para mantener los empleos.